Quieren hacer esto Pues comencemos Quieren hiruras Siempre me hace la noche Se le patea Y algún día también A mi cama vacía No quiero have ir Si te clues Muéllate en la mente Mi disposal maría No ». «Porque no puede jamar ¡Se les p человека para regla¡ ¡Se les duro abrancadada, ni幹iera ¡Aquí no meきた法... ¡Si ya! ¡Puede nunca se leам ¡IP NO DICE! ¡Gracias! ¡Gracias!